Y a continuación una sección que ya está en el gusto del público, Mónica, reporte Hollywood. Así es, nuestro acercamiento a las estrellas allá en Hollywood. Con Juan Manuel Lavar. Buen inicio de semana a todos en la noticia. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente desde Hollywood, la capital del espectáculo. Y como hay mucha información, iniciamos con El Cemento. Reporte Hollywood viajó hasta Nueva York para estar presente en la premier de la película Last Vegas. Y ahí sus protagonistas, Michael Douglas, Morgan Freeman y Robert De Niro, nos revelaron cómo fue trabajar juntos en esta divertida comedia. En medio de un mar de paparazzi, así captamos al actor Liam Hemsworth en Los Ángeles y chequen ustedes los cuestionamientos de los fotógrafos que querían saber más sobre su puesto de romance con la actriz e Isa González. Liam no quiso decir ni una palabra y así lo despidieron los paparazzi. Por último, les mostramos esta candente sesión de besos protagonizada por Pierce Brosnan y Jessica Alba. Pero no piensen mal, se trata solamente del rodaje de la película How to Make Love Like an Englishman, en la que por cierto también actúa Salma Hayek. Eso es todo por esta ocasión, yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos la próxima. Estamos viendo Reporte Hollywood, yo soy, ¿quién soy? ¿Ah, quién soy? ¿Ah, quién soy?